Exactamente 8 albergues habilitados, de los cuales únicamente al momento se encuentra funcionando el que está en la Escuela Rural Mixta del Departamento de Trasisco, el cual pues va a ser clausturado el día de hoy también, ya que bajaron los niveles del agua en las comunidades. Tuvimos 879 personas albergadas, de las cuales 24 personas nada más tenemos en el interés del racismo. Tenemos 10 departamentos con afectación, donde fueron 84 comunidades y 22 municipios los que se vieron afectados con negación de agua. En algunos lugares hasta metro y medio, de los cuales pues los principales fueron en el Departamento de Santa Rosa y Jutiapa. Estos fueron asistidos de inmediato por la Coordinadora Regional y las autoridades municipales y departamentales. Sí, ahorita tenemos, como usted vio, tenemos prácticamente como 134 toneladas. Ahorita con toda la emergencia y todas las personas que se atendieron, únicamente utilizamos 51 toneladas. Entonces tendríamos para otra acción como la que tuvimos la semana pasada, todavía estamos abastecidos. A mediados del mes de noviembre nos estará entrando otra vez lo que es ayuda humanitaria para tener el resto del año y empezar el año de premio.